Vamos a volver, solo una vez más Que te extraño tanto a mí, y eso no puede parar Quiero verte entrar a mis brazos, oh no Y volver a soñar contigo con ojos de amor Vamos solo una vez más, que te cuesta intentar Solo cierta los ojos y vamos pa' acá No, 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 no Estoy otra vez bajo la lluvia de dolor Y no vuelvo a aguantar el mujer de amor Recuerdo cómo te besaba, todo como en las mañanas Que todo me gusta de ti Vamos solo una vez más, que te cuesta intentar Solo si cierran los ojos y vamos pa' acá Vamos solo una vez más, que te cuesta intentar Solo cierran los ojos y vamos pa' acá 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 Solo cierran los ojos y vamos pa' acá